Muy buenas y bienvenidos a un nuevo video de Star de Vale, yo soy Lilley y hoy estamos aquí en un nuevo evento de la rana creo que lo vamos a conseguir porque cada vez que he plantado algo estaba dándole vale siempre que he plantado algo en la granjita he venido y he hablado con ella y creo que se refiere a los melones vale entonces han crecido los melones y supongo que tendré que venir aquí antes de recogerlos así que vamos a ver qué pasa si es con los melones o no es con los melones pero bueno vamos a intentarlo esta tierra antes ha reposado a fruta fresca bueno esto ya lo vimos en episodios anteriores cultiva para mí la cosa rosa la cosa jugosa estás cultivando esa cosa ahí fuera o sea vale que sí y tenemos nuevo evento efectivamente son los melones vale no sé si ahora nos pedirán más cosas si gombo roso gombo rosa gombo jugoso me devuelve a los viejos tiempo día soleado donde todo era más dulce yo quiero darle un buen mordisco al gombo pero no lo haré porque vale y ahora que si muchas gracias esto me hace recordar a los viejos tiempos hace mucho 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 tiempo buh toma esto es para ti ya está y ya no lo da esta tierra tiene vale ojalá pudiese ver reposar otra vez yo quiero ver cosa amarilla cosquilleante eso que se mueve con el viento no estás cultivando lo que quiero ver cultiva esa cosa y devuélvemela vale 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 ahora te pide otra cosa más y supongo que será en plan del verano no eeeh pues vamos a por ello no eeeh semillas de maíz plantarán en verano y en otoño creo que no va a ser maíz así que no sé cómo conseguir maíz eh a ver tengo maíz por aquí hay maíz trigo tengo trigo eh a ver si esto me da las semillas de trigo vale me da semillas de trigo creo yo esto vamos a conseguir unas cuantas ya sabéis que si estáis con todos los niveles aquí de recolección y eso y de agricultura y todo al máximo eh cuando metéis semillas aquí en las semilladores os darán más del doble vale nosotros hemos metido 10 o 11 si no recuerdo mal y vais a ver cuánto vamos a recoger 18 casi el doble lo que pasa que hemos tenido mala suerte vale vamos a sembrar esta cosita por aquí por eso es bueno siempre guardarse algo de de cada semilla joder y estaba contado eran 18 perfecto bueno os lo he dicho una vez que crezca volvemos y ya está hasta ahora bueno ahora estáis viendo ya la segunda parte cuando hice lo del maíz chavales y eh esto lo estoy haciendo después eh mientras lo estoy editando y aquí lo tenéis vale hablo con la rana y es el el maíz no el trigo y aquí está el evento eh gombo largo bueno el mismo evento vale hace lo mismo o sea te dice más o menos lo mismo y ahora dice que quiere otra semilla esto lo estoy grabando justamente ahora que estoy editando el vídeo así que eh ya sé cuál es la siguiente parte y ahora os dejo bueno vamos a terminar de ver bueno me dan nueces doradas y ahora eh me pide otra semilla más son tres semillas en total pero todo eso ahora lo comentaré en el siguiente en el siguiente trozo y no me acuerdo bien qué parte viene ahora no sé qué cultivo viene ahora pero vaya vosotros lo vais a ver enseguida y ahora pues nada vamos a seguir eh recojo el trigo y voy en busca de del siguiente cultivo que os lo dejo a continuación espero que os esté gustando y nos vemos al final del vídeo chavales chao chao es el tercer día que sigo con este puzzle vale ya hemos hecho hemos puesto los ajos a plantar y vamos a hablar otra vez con la rana y eh otra vez me dice lo mismo quiero comer esa fruta de tierra picante pero hace que el aliento apeste eh se refiere a los ajos le decimos que sí a mí me costó encontrarlo pero vas plantando y como te pregunto tú le dices que sí y si te dice que no lo estás plantando pues esa no es y listo vale mmm eh sí yo comerme esa cosa una vez hizo que el aliento oliese mal y a gombo esperemos que sea la última vez porque ya vamos tres veces esperemos que ya sea la última vez me dé las nueces mmm de una vez por favor eh recuérdame eh recordándome a papá cuando era solo un renacuajo eh quiero darle a un un buen mordisco y oler mal a gombo pero no lo haré vale y ahora qué sí recuerdo todo ahora gracias por recordarme tanto eh ta es la última recompensa para ti buh vale y tenemos ya nuestras eh nueces doradas por fin gracias gracias eh no ha costado un poquito a mí me ha costado encontrar que era cada cosa pero bueno es ir plantando y le vas preguntando y cuando te diga que no pues ya está vale eh lo vuelves a intentar y listo qué vamos a hacer con estas nueces ya que las tenemos aquí y para que el vídeo no sea muy cortito y así tener dos cositas utilizamos el nuevo objeto ya que lo teníamos por aquí y dónde era para para arreglarlo del teletransporte aquí creo que era aquí arriba vamos a arreglarlo del teletransporte para podernos mover por la lo que viene siendo por la por la isla rápidamente loros express vale se llama loros express ok pues lo vamos a arreglar y a ver lo que hace porque me interesa bastante ya que así pues no tengo que estar correteando por todos los lados esto sería como como las vagonetas en el pueblo vamos a ver si si montaña loros express volcán lugar de excavación lugar de excavación jungla puerto jungla puerto lugar de excavación cual es que guapo ah vale aquí perfecto anda que chulo está muy guay muy muy guay a la granja y nos lleva directamente a la granja es que no me sé los puntos exactamente vale es este ok pues nada más espero que os haya gustado hemos descubierto una cosita nueva el loro express y encima hemos hecho un nuevo puzzle el de la rana que nos ha dado cinco nueces doradas con la cual hemos abierto el loro express lo he dicho espero que os haya molado que os haya ayudado y nada más dejad vuestro like ahí abajo en la descripción está twitch y twitter para tener toda la información tanto para saber cuando estoy en directo y todo twitter y los vídeos cuando se publican y si queréis pasaros por ahí por twitch cuando estamos en directo y pasamos un buen rato y está jugando aquí en esta red de tranquileo pues estáis totalmente invitados así que lo he dicho espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima chao chao muchas gracias gracias